La historia inicia en un futuro cercano neodistópico, en una ciudad de Los Ángeles controlada por un gobierno autoritario. En la casa de la familia, Bauman, Will y su esposa, Katie, desayunan, con su hijo mayor, Bram, y su hija pequeña, Gracie. Tras esto, el padre se va a trabajar, despidiéndose de manera más cariñosa de lo habitual, llamando la atención de Katie. En su trabajo de mecánico, Will bromea con sus compañeros, hasta que uno de ellos dice que ayer se llevaron a su hermano a la fábrica. Asustando a todos los presentes, Carlos, uno de los trabajadores, lleva a Will a un lugar apartado, pidiéndole que en su viaje salude a su familia de su parte. Will parte hacia su misión en una camioneta de carga, tras pasar por un puesto de control de los cascos rojos, amenazantes militares al servicio del gobierno. Llega a su destino, un sitio clandestino debajo de un puente. Conoce a un hombre que lo llevará hasta Santa Mónica de forma ilegal, por lo que ambos se introducen en un congelador en la parte trasera de un tráiler. Will le revela que desea ir para allá para encontrar a su hijo de 12 años, del cual fue separado en la llegada, momento en que los alienígenas aterrizaron en el planeta. El tráiler llega hasta un enorme muro de metal que rodea toda la ciudad, entrando a la zona de control en su interior. Es escaneado por los militares, pero no detectan a ninguno de los dos hombres. Justo cuando el camión estaba a punto de cruzar la frontera, una explosión sacudió el lugar, volteando el enorme vehículo. Will, a duras penas, sale vivo, encontrándose con militares y drones voladores apuntándole. Por otro lado, Katie se presenta en la casa de una señora que hace insulina. Katie le ofrece una botella de whisky real, recibiendo el producto deseado, pero se da cuenta de que es una insulina falsa, por lo que toma de nuevo su botella. Como la señora se resistía, sacó una pistola para amenazarla y salir del lugar. En la noche, se ve a Will encerrado en una prisión en una celda con varios reclusos. Reclama su llamada correspondiente, pero su petición es rechazada brutalmente. Volvemos a la casa Bauman, en donde llega Maddie, hermana menor de Katie, solicitando insulina para su hijo. Katie le promete que conseguirá el elemento, tras lo cual sale a la calle en bicicleta a buscar a Will. Se presenta en el taller, donde es recibida por Carlos, quien fije desconocer el paradero de su compañero. Tras decir eso, las alarmas del toque de queda comienzan a sonar, obligando a Katie a ocultarse. Se esconde debajo de un camión militar estacionado, mientras un grupo de militares se llevan forzosamente a un civil. Luego de esto, los soldados se van en el camión, sin percatarse de la presencia de Katie. Al día siguiente, se encuentra con un vecino, Eric, quien la consuela por la desaparición de Will. El hombre le confiesa que personas con el pasado de él y Will caerían tarde o temprano en las manos de los cascos rojos. Luego le recomienda buscarlo en el hospital. Allí, Katie no lo encuentra, aunque sí se entera de la explosión en la entrada de Santa Mónica. Como las enfermeras estaban ocupadas con muchos heridos, Katie aprovechó su distracción para robar insulina del almacén. Al salir del hospital, llama a Eric, quien en un lenguaje en clave le hace entender que su esposo está encerrado. Mientras, Will es trasladado por un grupo de militares a la zona verde, un lugar en que los ricos se reúnen y consumen productos escasos para el ciudadano promedio. Will es guiado hasta el piso de arriba, donde Alan Snyder, un representante del gobierno, lo estaba esperando. El político revela que están interesados en él por su pasado como veterano de la guerra del Golfo y agente del FBI. Con más de 50 capturas a su nombre, prosigue ofreciéndole un trabajo, encontrar a Jerónimo, líder de la resistencia que estaba causando explosiones en la ciudad. Tras esto, lo lleva a la terraza, donde son testigos del despliegue de una nave alienígena, evento regular en su mundo. Snyder amenaza a su familia. Si no colabora, los mandará a todos a la fábrica. Más tarde, dejan a Will en su casa, reencontrándose con sus seres queridos y disculpándose. Poco después, mientras estaba sola con su esposa, le confiesa que fue a buscar a su hijo Charlie. También le habla del trabajo con Snyder, hablando de los rebeldes como una plaga. Esto molesta a Katie, desaprobando esa posible alianza. En la mañana, la familia es sorprendida por la aparición de Snyder en su casa, cocinando el desayuno. El representante calma a los tensos Will y Katie, hablándoles de los beneficios exclusivos que obtendrían, si es que aceptan trabajar para el gobierno, que a su vez trabaja para los anfitriones, la raza alienígena que controla el planeta. Snyder agrega que el bar de la pareja podría ser reabierto, aunque Will solo quiere a Charlie de vuelta, aceptando estas condiciones el político. A la mañana siguiente, Katie se reúne de forma secreta con miembros de la Resistencia, anunciándoles que su esposo había sido contratado por el gobierno, por lo que ella sería una informante para ellos. Un escuadrón de cascos rojos y unos drones aparecen en el taller de Carlos. Su familia logra esconderse, pero a él se lo llevan. Por otro lado, Will asiste al primer día en su nuevo trabajo, siendo asignado a las órdenes de Phyllis, la líder de la antiresistencia. Le enseña su primer caso, rastrear a Andrew, el sospechoso de plantar la bomba en la entrada de Santa Mónica. Luego conoce a Bill, su compañero en la misión. Por su parte, Katie va a su antiguo bar, desempolvando algunas cosas. Eric se presenta en el lugar, también miembro de la Resistencia, pidiéndole que les notifique sobre las actividades de su esposo. Volvemos con Will, quien habla con la novia de Andrew. La chica no le da información relevante, por lo que la gente le dice que los cascos rojos vendrán pronto. Minutos después, Will conduce hasta la parte trasera del edificio donde vive la chica. Allí aparece Andrew, su objetivo. Tras una corta persecución, logró arrestarlo. Después lo encierra en las celdas de la estación, donde encuentra a Carlos encerrado. Su amigo se molesta, ya que por el cargamento que robó por él, lo habían encerrado. A sí mismo, lo acusa de aliarse con el enemigo. Will se presenta en la oficina de Phyllis, solicitando que liberen a Carlos para que sea su informante, aunque la jefa se niega, alegando que es muy rápido para pedir favores. Por esto, Will se va al taller a buscar a la familia de su amigo, pero él no los encuentra ahí, ya que en ese momento, Lucía y Mateo, la esposa y el hijo de Carlos, fueron a buscar refugio en la casa de los Baumann. Esta situación sorprende a Katie, quien busca ayuda en Eric. Le pide nuevos documentos para que esas personas puedan escapar, pero él dice que no, ya que los recursos de la resistencia son limitados. Will vuelve a su casa, encontrando a la familia de Carlos, así que se los lleva en su auto a un lugar en el que obtendrán nuevas identificaciones. En el camino, son detenidos por un grupo de cascos rojos, que al analizar la identificación de Will, le piden disculpas, dejándolo pasar. Finalmente, llegan a la oficina clandestina, donde preparan las nuevas identidades. Mientras, Will le notifica a su esposa que consiguió el culpable de la explosión, avisando que lo usará para llegar hasta Jerónimo. Luego, lleva a Lucía y a Mateo a un campamento de refugiados, donde vivirán hasta que sus nuevas identificaciones estén listas. Más tarde, en un parque, Katie se reúne con Alexander Qualey, un miembro de alto rango de la resistencia. Ella le notifica que capturaron al responsable de la explosión, a lo que él responde que deben silenciarlo, y también a sus compañeros, ya que eran antiguos aliados que conocen sus identidades. En la noche, Will busca a Carlos en las celdas, pero no encuentra a nadie allí. En eso, se entera de que los prisioneros fueron enviados a la fábrica, por lo que le reclama a Phyllis. Ella le dice que muchas decisiones vienen de arriba, por lo que debe aceptar las cosas como son. Aún así, Will se despide de Carlos en uno de los autobuses a punto de arrancar. Al regresar a su casa, Katie consuela a Will, dolido por colaborar con el gobierno. En ese momento, le notifican por radio que Andrew ha delatado un lugar en el que se ocultaban sus cómplices. Esta noticia fue escuchada por Katie, quien enseguida llamó a la resistencia para alertarlos. Por otro lado, Carlos y el resto de prisioneros entran a la fábrica, siendo obligados a desvestirse para luego ser descontaminados y cambiados de ropa. De vuelta con Will, lo vemos llegar al almacén descrito por el criminal. Al entrar, encuentra a los cadáveres ejecutados de los rebeldes, situación que la gente entiende de inmediato, teorizando que fueron asesinados para que no hablaran, así que finaliza diciendo que hay un espía en sus filas. En otra escena, vemos a un vagabundo entrando a una casa, en la que comenzó una transmisión por radio, alentando al pueblo a enfrentarse al gobierno. Concluyó su discurso, autonombrándose como Jerónimo. Al mismo tiempo, se ve a un grupo de militares entrando al lugar de la transmisión, pero solo encontraron una sala vacía. Por su parte, Bram grabó el monólogo en un cassette, guardándolo en su armario. Por su lado, Katie y Eric, junto a más rebeldes, atacan un camión militar lleno de recursos, someten a los conductores, pero de pronto, más soldados salen de la parte trasera del camión, iniciando un tiroteo. Acaban con todos los soldados, aunque hieren mortalmente a uno de los rebeldes. Katie insiste en ayudarlo, por lo que Eric le dispara, matándolo de una vez. Tras esto, drones aparecen en el lugar, disparando a los civiles que saqueaban el camión. Katie regresa rápidamente a su casa, limpiándose la sangre en el baño. Will entra al lugar, y para que no hiciera preguntas, la mujer se lanzó en sus brazos para hacer el delicioso. Por otro lado, Bram, en su escuela, le entrega el cassette a un profesor, y juntos se dedican a realizar teorías sobre alienígenas. Volvemos con Will, quien llega a la escena del tiroteo del camión. Reconocen el cadáver del rebelde ejecutado, ya que no llevaba la cinta de identificación típica de los ciudadanos. Dan con su nombre, Justin Kim, por lo que arrestan a los padres del rebelde por acoger a un terrorista. Durante el arresto, Eric se encontraba entre la multitud, por lo que inmediatamente fue a reportar esto en una base de la resistencia. Al volver a su casa, Will le cuenta lo que pasó en su trabajo a su esposa, sintiéndose culpable de todo. Más tarde, Katie se encuentra con Eric en un parque. Allí, el rebelde le exige que le saque más información a su esposo sobre lo que encontraron en la casa de Justin. En la escuela, Bram es sorprendido por su novia, pidiéndole que la siga a un lugar debido a una emergencia. Tras aceptar, se va a una estación de bombeo abandonada, en la que bajan hasta un sistema de túneles debajo del gran muro. Al adentrarse aún más en los túneles, encuentran a Pedro, el primo de la chica, quien estaba herido porque se resbaló de unas escaleras cercanas. Bram mira con interés las escaleras que llevan a las afueras de la ciudad. Mientras, en su trabajo, a Will y a Bill les ordenan que inspeccionen un centro comunitario a donde solía ir Justin, ya que es un posible refugio de la resistencia. El dúo entra al edificio, descubriendo una galería de tiro improvisada. En ese momento, les empiezan a disparar desde el otro rincón de la sala. En eso, Will persigue al tirador, pero se le escapa. Al regresar con Bill, consiguen un depósito de armas de los rebeldes. Por su lado, Bram y su novia dejan a Pedro en una casa de refugiados. La chica revela que usaban esos túneles para contrabandear mercancía y así conseguir comida, diciéndole a Bram que ahora es un nuevo compañero por la lesión de su primo. Pasamos al bar, que está a punto de ser reinaugurado. Eric se presenta ahí, ordenándole a Katie que la información que ella les da debe ser mayor al daño que les hace su esposo. Poco después, el lugar se llena de gente, emocionados de que un lugar así sea abierto de nuevo. De pronto, un grupo de cascos rojos entra al establecimiento junto a Snyder, quien hace un brindis en honor a los dueños, causando algo de tensión en el ambiente. Tras la visita del político, Will y Katie discuten en una sala contigua. Ella está enfurecida porque vendieron sus almas al gobierno, pero su esposo la calma, convenciéndola de que está aprendiendo cosas en su trabajo, que le permitirán llegar hasta Charlie. Luego, vuelven con la gente. Will habla con Bill sobre el hipotético espía en su organización, pero el detective niega esta posibilidad por su larga experiencia en el oficio. Mientras, Katie le informa a Eric que la antiresistencia tiene una gran base de datos manejada por una persona. Le comenta que le dará el nombre de esta persona, pero que a cambio, su esposo no puede ser herido. Trato que Eric acepta. En la siguiente escena, un grupo de cascos rojos se prepara para un asalto, irrumpen en un colegio, llevándose a una profesora a la fuerza. Al regresar a su estación, uno de los soldados se quita el casco, revelando que se trataba de Eric. Más tarde, en un escondite de la resistencia, Eric le reporta a Alexander todo lo que vio como infiltrado de los cascos rojos, indicando que pronto daría con algo grande. Mientras, Katie manda a su hija y a su sobrino a una caminata con la niñera. Tras asegurarse de que se fueron, provoca un incendio en su casa, haciendo parecer que fue un ataque. Por esto, Will y un grupo de cascos rojos se acercan al lugar. Los militares proceden a registrar la casa, a pesar de la molestia del hombre. Además, llevan a Katie para tomarle su declaración. Una vez en la estación, es llamada por Phyllis a su oficina. La señora notifica que todos los vecinos de Katie serán responsables ahora de su seguridad, causando incomodidad en la mujer. Prosigue haciéndole preguntas cada vez más personales, que no tenían nada que ver con el ataque. Luego de un trato, finalmente la deja irse. Tras esto, Phyllis solicita la presencia de Will en su despacho. Le muestra los cassettes de las transmisiones de Jerónimo que Bram escondía en su cuarto, prometiéndole no mostrar nada si corregía la rebeldía de su hijo. De inmediato, Will regresa a su casa para confrontar a Bram. Le exige mostrarle cómo sabía cuándo grabar, respondiendo el joven que, en los reversos de los carteles de la ciudad, aparecen las fechas de las transmisiones. Por la noche, Katie va a una base de los rebeldes, mostrándole fotos de Phyllis a Alexander y haciéndole prometer que no le harán daño a su esposo. Al día siguiente, una transmisión nueva sobre Jerónimo suena en las radios. Will y la policía militar se apresuran en localizarlo, llegando a tiempo al escondite del emisor en una biblioteca. Al arrestarlo, Will ocupa del ataque a su casa, pero se percata de que ese hombre no es Jerónimo, y se lo notifica a Snyder, quien estaba a punto de celebrar en la estación. Más tarde, Will, Bill y un equipo de búsqueda se presentan en un área silvestre, ya que el hombre que arrestaron dijo que allí consiguió los guiones de las transmisiones. El dúo de detectives descubrió una tubería que transportaba esos textos, percatándose de que los mensajes serán enviados por la zona verde, el lugar del otro lado de la tubería. Por la noche, Phyllis le dice a Will que destruyó las cintas de Bram. Al regresar a su casa, escucha cómo su hijo le confiesa que grababa las palabras de Jerónimo, porque era lo único que le daba esperanza. Poco después, Katie entra a su bar, descubriendo a Phyllis sentada en la barra. La señora le muestra unas fotos, en las que se ve a Katie en el ataque del camión, obligándola a trabajar para ella en contra de la rebelión, o si no, la delataría. Phyllis regresa a su casa, saluda a su esposo paralítico, y luego se va a otro cuarto. Para su sorpresa, Eric estaba ahí esperándola. Ella entiende la situación, pidiéndole que después de que la mate, también mate a su esposo en misericordia. Tras eso, Eric le dispara, y después a su esposo. Y así termina la primera parte de esta serie. Para ver la parte 2, suscríbete, activa las notificaciones, y gracias por ver.